¿Qué es el arte y la naturaleza? Verde Soy artista plástico, soy paisajista y mis intervenciones tienen que ver un poco con el arte y la naturaleza Sensibilizar dónde estamos viviendo, en qué planeta tenemos y dejamos a los demás Entonces esa es mi perspectiva, dar un mensaje con nuestra obra ¿Qué es el arte y la naturaleza?